El gobernador del Zulia mostró su postura ante lo que será el inicio de las negociaciones en México entre la oposición y el oficialismo. Rosales declaró que ve positivo tal acción, siempre y cuando los únicos que ganen sean los venezolanos que aún necesitan mucho apoyo en cuanto a sus servicios. Tiene que ver por supuesto con la conflictividad política, los acuerdos, la búsqueda de soluciones, el avanzar hacia procesos electorales donde todos estemos compenetrados, identificados y sin ninguna diferencia. Y luego de eso lo social, dentro de ello está el planteamiento que se ha hecho por diferentes sectores y que nosotros hemos enarbolado como el tema de la electricidad, el tema del agua, el tema de la salud, que deben ser discutidos allí y hemos reiterado que deberían utilizarse recursos que están en diferentes modalidades en el exterior, en el extranjero, para la solución de esos problemas. Las declaraciones fueron realizadas desde la capital del municipio Lagunillas, donde también aprovechó la oportunidad para hacer entrega de lentes correctivos por medio del programa Con Buenos Ojos. Además, anunció que el Zulia próximamente dejará de presentar tantos inconvenientes sociales en cuanto a sus servicios. La discusión por las elecciones, no, eso es fundamental, sino también la discusión por los padecimientos, los sufrimientos de la gente. Como parte de la oposición venezolana, se prevé un candidato unitario que se podría ser elegido en el próximo año. Cuéntenos sobre eso. ¿Qué opinas? Bueno, hubo una decisión en Panamá, una cumbre que se hizo allá de la oposición, ahí se tomaron algunas decisiones, entre ellas que el candidato presidencial de la oposición será escogido el próximo año para competir en las elecciones presidenciales. Bueno, llegará su momento, habrá unas elecciones primarias y la gente va a decidir quién es el candidato. ¿Cómo por nuevo tiempo participarán? Bueno, vamos a participar todos los venezolanos, no es un problema de un partido, ni de dos, ni de tres, es un problema de todos los venezolanos. Rosales dijo que la prioridad de la oposición en la mesa de diálogo debería ser siempre el ciudadano. Apuesta por resultados positivos que beneficien a todos. Asimismo, detalló que esta vez, en las próximas elecciones, ganará es el pueblo de Venezuela. Desde el Estado de Suria, para Punto de Corte, Jorman Cruz.